A ver, ¿se hizo una donación privada al Colegio Salesiano? Se están construyendo unos laboratorios, no voy a decir más porque es una donación privada, se cumplió. Otra parte mi marido aportó, pues no dice el presidente que soy una empresaria millonaria, que no puedo tener una casa que vale 9.700.000 pesos, es todo lo que tengo. Entonces realmente no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Así es que el señor ya, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto, pero bueno, vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos. Cuando la autoridad me requiera, le daré la información a la autoridad. Esta donación que usted hace, hubo un contrato de compra-venta con Mariana Gómez del Campo, como se evidenció en este video que señaló la expresión. Vender la casa a quien quiera, ¿no? Y no tienen por qué hacer público a quien se la vendí. Otra vez es información confidencial. Entonces vendió la casa, una parte se donó y otra parte fue para mí, pero eso es un tema privado. ¿Vale? Gracias. El Moreira bueno salió, no, 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 pero en vez de lo que la señora quiso decir, porque evidentemente se metió en ocho mil líos. Por principio, ella era una funcionaria de una de la entonces delegación Miguel Hidalgo y luego pues es senadora, o sea, también de forma le pagan pues de los recursos públicos. Entonces estaría obligada necesariamente a mostrar en sus declaraciones estas transacciones. Así es, es una lata, es una floja, pero hay que hacerlo. Lo tienes que hacer para más para que no se preste a este tipo de sospechosismos. Pero lo que es que uno piensa así, se empieza a enojar, le dice, no, 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 no es privado, no es privado, si no es, si no ha renunciado a nada, si está ahí todavía aferrada a la curul, pues tiene la obligación de mostrar. Además, ya lo demostró el trabajo de la gente, sin embargo, de Daniela Barragán, que es un trabajo súper puntual sobre esta historia, con datos y eso. Xochitl no ha mostrado nada, no, no, una foto, algo, una idea, un dato, lo que sea, no ha mostrado nada. Entonces, pues lo único que ha hecho es malabarismo, no, ta, 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 ta. Y luego lo hablaba en la Casa Gris, perdón, eso ya se dirimió y se dio totalmente claridad que no había nada, chocos, y sí, para que vean, personas absolutamente, absolutamente en el rango privado, ¿no? Ni el hijo de López Obrador, ni su esposa, ni sus pequeños, son funcionarios de nada. Entonces, eso es un tema privado, además, ya se investigó, se hizo todo este análisis, que hay buena, es más, y si quisieran demostrar que eso no, pues, yo no veo a los panistas, que tanto hicieron panchos, ir, ¿no?, y pagar una, una gente que vaya y analice si el tema fue hecho o no en Estados Unidos. No, lo han hecho. Pero bueno, así ha sido el caso de esta señora en este, en este tema, en este tema que, que todo se ha leído al infierno, ¿no? Ya uno se pregunta, pues, ¿cuántos mochils se necesitan para llegar al ciclo centro de la Casa Roja? Sí, la Casa Roja, que supera con mucho, pues, a la Casa Blanca de mi licenciado Peña y de la Gaviota, no puede ser, no lo puedo creer que la haya rebasado, no lo puedo creer que, que mi licenciado Peña, con tantos trabajos, consiguió todo este lío, hizo, hizo a la Gaviota, que sea en la tele, tanto pancho, para que me la rebasara la Casa, la Casa Roja de la señora, de la señora, este, del Huipil. Ay, qué terrible, qué tristeza. Pero bueno, ahí la cosa está muy chueca, porque además parece a Marianita Gómez del Campo, que es la señora, la sobrina consentida de Calderón y la señora Zavala, que siempre está en cosas chuecas. Nada más acordémonos rápidamente que ella, esto sí es el telenovela, el TV Notas de la política, pues, si ella era novia en otros tiempos del señor Romero, Jorge Romero, el líder del pan en la Ciudad de México, el porfirista, el muy porfiriano líder del pan de la Ciudad de México, que está en las investigaciones periodísticas ahí, pues, que sería el líder del cártel inmobiliario del pan, donde está el señor Tabuada, también otro personaje siniestro, y otros más, Bon Roerich, que está en el tambo, y varios más, que unos ya apañaron, y otros ya no tardan en apañarlos. Entonces está siempre en los escándalos, siempre en los líos, la señora Gómez del Campo, y aparece, qué casualidad, ¿no? Se supone, lo que ella ofreció es que todo ese departamento, todo lo que valiera, iba a ser para el colegio salesiano, no para que la mitad fuera para el colegio salesiano, que además el colegio salesiano nos ha dicho con claridad dónde están, esos recursos, y si es que les llegaron. Y por otro lado, y por otro lado, ¿de dónde de repente aparece, Mariana Gómez del Campo, además con un súper descuento, ya saben. O sea, no, en todo ese departamento, ella ya está en los videos, lo pueden checar, prometió todo, todo, todo el departamento para entregarlo, esa era su apuesta, esa era su palabra, y ahora resulta que no, que nada más una parte. Ay, no, señores, señores, ¿qué onda? Y eso, son uno de los tantos que ya los iremos viendo en este rato, pues las, pues digámosle, pues los mitos y leyendas de la huipilosfera del recuerdo. Pero bueno, pasemos a un personaje que sí es creíble, que sí es apegado a la verdad, ¿no? Y a la fe en la justicia, ese sí es superior. Entonces,